Stand by for a Flash 5 experience Eh, a chi se piaci via, questa è la trezza Mammo ¿Qué es ese sonido? Nada... Por aquí... Aquí está el de aquí... Bueno pues con el cristal de aquí este voy a mejorar... Campo Paracoits... Cuando la persona que domina esta técnica... Alcanza la casca de las vidas... Se defiende las dos que más se la dejé... Aumenta a 6 segundos... Y aquí... Pues ya está todo... Todo hecho... Alcalizar mayores cantidades de aquí... Se aumenta el alcance de las ondas máximas hasta 6 metros... Ah, este, venga... ¡Vamos! 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 Hay que pasar un buen enemigo para probar esto Porque la verdad es que no tengo mucha idea de lo confiar Por ahí ya se va de bichos, ¿no? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde viene aquí? ¿Por qué tiene que venir de estos ahora, tío? ¿En serio? Estoy muy tonto, ¿eh? Venga, Fraps Joder, a tocarme los huevos el Fraps A ver si te vas muriendo ya, ¿eh, amigo? Esta se le da Ya... ¡Vamos a jugar! ¡Gracias! ¡Ah! Joder, siempre se agacha Muerto No me digas que venden más Muy bien No me jodas, tienen los que vuelan por ahí, ¿no? ¿Dónde están? Yo no lo sé Muere, hombre A ver, a ver, a ver Nunca ya me está disparando, tío A ver, ¿dónde está? Mira, aquí tengo Falta por matar, no sé lo que No, no sé Me ha pesado este aquí Vale, pues allá veo otro sello verde Allí al fondo ¿Dónde es? No, nada me dice que la resistencia de la resistencia No, nada me dice que la resistencia de la resistencia No, nada me dice que la resistencia A ver, a ver, a ver, por aquí, ¿no? Sí. No. Es que faltan dos ellos ahí para poder pasar. Ah, vale, por aquí. Ah, vale, me falta el azul. Ah, vale, me falta el rojo y está allá al fondo. Lo estoy viendo. A ver, por aquí ahí no vale, por aquí ahí. Ah, vale, me falta el rojo y está allá al fondo. Venga, moríos, que sois más pesados. A ver, sobrevivir, que sale este campeón. Ah, vale, me falta el rojo y está allá al fondo. Ah. Ah, vale, me falta seguir. A ver, vamos a mirar, vamos a ver, tenemos el lanzacohetes que le podemos poner aquí a láser, podemos ponerle más munición, podemos ponerle minas antipersonas, misil SSM, es munición, no esto, mira, 7 personas, 3200, esta munición personalizada, posee varias cabezas de guerra menores, aumentando el 30% del radio de explosión, vamos a comprarle esto, venga. Hola, nos quedamos con 1000, por si hay que comprar munición de algún tipo, a ver que tal va esto, ya lo veremos más adelante, cuando tal que usar el lanzacohetes, a ver, sin vergüenza, ya tenemos abierta la puerta, vamos para allá. ¡Venga para arriba! ¡Joder! Estará aquí lima la caja, por lo menos. ¡A ver, a ver! ¿Qué es para aquí? Están pesados voladores. Ahí ya pasa de ello, ¿sabes? Vamos a probar un misil con esto, ya veréis. Que no le diga a ninguno, ¿sabes? Va. ¡Hala, hala, hala! Muy pesado, ¿sabes? Muy pesado, ¿eh? ¿Quién es el pesado que me está disparando? Pero por lo que no lo veo, ¿eh? Ah, que están allí abajo. A ver Hay que ir gastando, hay que ir gastando las cosillas porque ya queda poco juego Y bueno, estos tomas podamos usar mejor, vale Qué pesados son estos bichos de verdad, son más pesados Venga, va para abajo, porque ya me están hinchando las... A ver, ¿dónde...? Pelotillas ¿Dónde se baja? Por aquí Ah, mira que hay aquí ¿Qué tal? Campeones Ahora se va a ver un pollón Te voy a ver un pollón Ya la ves, claro ¿Por qué sale? A ver, con el mar Para bajar había como un montacargas por aquí, creo. Aquí está la torreta, pero ya. Por aquí, un ascensor, creo, eh, creo. Está muy ocupado, matando bichos, no me fijen mucho. Allí está, ¿veis? Ahora, vamos para abajo. No funciona. Ah, pues sí que funciona, mira, me hajé todo de golpe. Como si que sea. Sigue a la susurradora. ¿Y dónde pone esta la susurradora? No. Oh, my God. Vamos a probar aquí las amicidades. fijaos hace como ala para que vengas de cara arde de guarro arde de guarro vamos bien, vamos bien a ver nuestra susurradora bueno aquí va a haber fiesta ya te digo si va a haber fiesta joder que pesado, espero que solo sea uno a ver ¡Suscríbete al canal! 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 No hay nada, ¿alguno más? A ver cuantos más vienen por aquí. ¡Pesaos, que esos son unos pesaos! Vale, vale, aquí hay fiesta, ¿eh? No se abre, no se abre. Aquí se ve aquí, está en sitio abierto, ¿eh? No se abre, no se abre, no se abre. A ver, a ver, a ver, solo queda este, ¿no? No se abre, no se abre. Aquí me da. Qué pesados son estos demonios, de verdad. Aparte que son tontos perdidos. ¡Muele ya, hombre! Y se da la vuelta, ¿para qué? ¡Lo rompe todo! A la gato va por culo. ¡Chao! A ver, ¿quién más viene? ¿Voy bien por aquí? No sé, ¿eh? Tengo mis dudas. Pasa por aquí, ¿qué va por ahí corriendo. El susurrador Tengo la espada señores Las tres partes de la espada ya Claro que si La espada señores 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!